Vamos a comenzar de manera sencilla, tranquila. Y bueno. Y empezamos, bueno, acomodándonos bien, quedándonos cómodos sentados. Y después colocarnos de manera que podamos practicar. Recuerda que puedes tener una asquerilla, puedes estar sobre el suelo, no necesitas tener material. Solamente tu cuerpo es el que necesita y es la única condición necesaria para que puedas realizarlo en práctica. Entonces, comenzamos conversando un poco sobre la sadhana. Hoy he tenido la suerte de escuchar a uno de mis maestros, Gustavo Plaza. Estaba hablando con Naren, que se encuentra en Resiqués. Ha quedado atrapado allí por esta situación tan eventual que estamos viviendo todos. Él es de Ecuador. Entonces, se encontró con el problema o el confinamiento en Resiqués, en India. Y ha tenido que quedarse allí. Entonces, de allí está transmitiendo en vivo también. Por Instagram, online. Y rendíse con Naren Herrero. Es un gran practicante de yoga, sobre todo de Ñana Yoga. Tiene unos libros muy provechosos para aprender lo que es la disciplina. Uno de ellos, alguno que me gusta mucho, he leído. Un budismo para la vida diaria. Una manera de ver el hinduismo de manera práctica, de sencilla para nuestros días. Entendiéndolo como una disciplina, una religión, una manera de ver el mundo. Entonces, conversaban sobre algo importante, que es la sadhana. Y ya sabes que antes de empezar nuestra práctica, tenemos un espacio para un poco de filosofía, un poco de Ñana Yoga, un poco de experiencia, también de teoría. Para poder entender que esto es una práctica complementaria, en donde hay un componente filosófico importante. Hay un componente físico importante. Hay un componente psíquico importante. Y hay un componente espiritual importante. Entonces, es una manera o una tradición muy completa. Es una manera de ver la vida muy completa. En donde tienes todos los aspectos para poder evaluar. Y poder evaluar. Entonces, hablaban de la sadhana. Si no sabes qué es esa palabra sadhana, significa algo así como... El camino práctico hacia esa realización. Lo que debes de hacer para que se construya esa estructura para que puedas encaminarte hacia un buen destino. Un destino de desarrollo psíquico, emocional, espiritual. Entonces, para ello, es durante esa práctica o ese hábito de mantenerte concentrado en una consecuencia constante de ir hacia adentro. Puedes empezar con algo físico. Es ese hábito. Que no es solamente esta práctica física que haces a diario tu clase. Y eso es importante entenderlo. Y él lo aportó y nos comentó. De que no es solo tu clase. Y recibir una clase en donde mucho, o muy, mucha parte del tiempo que practicas es hacer. Hacer para los demás. Digamos, tú estás practicando pero no eres consciente de lo que estás haciendo. Estás siguiéndome o siguiendo a tu profesor o a tu día o al que estés viendo que lo hace. Normalmente, no se puede ser alguien que ni siquiera está en vivo, en directo, presente en ese lugar. En este momento te das cuenta, estamos a la distancia. Aunque sucede en el mismo tiempo, no sucede en el mismo espacio. Y a veces pasa que no estás ni siquiera en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. En donde son grabaciones que estás viendo en otro momento. Entonces, simplemente estás siguiendo una rutina como si fuera algo de tignas. Y te estás queriendo la maravillosa experiencia que viene hacia dentro, como te decía antes. Que es de donde tú él puede empezar desde fuera. Hay una práctica de movilización física, un poco de torción. Dedicadas a más bien al cuerpo físico, pero recordaré también en diversos años. Entonces, hablar en la sadhana como algo que debes de ser tú. Y la sadhana debe ser algo íntimo. Algo privado. Algo que solo realizas tú. Y donde quizás las personas más cercanas de tu día a día pueden saber o saber que estás medicando. Estás haciendo tus asanas en un lugar apartado, sola o solo. Estás leyendo, estás estudiéndote en donde te ayuda a crecer también. Entonces, ese complemento. En donde dedicas tiempo para realizar tu práctica física. En donde dedicas tiempo a realizar tu práctica mental o psíquica. En donde dedicas tiempo a realizar tu práctica emocional, espiritual. Y enfocándote en la respiración y yendo hacia adentro. Siempre hacia adentro. Y eso es la sadhana. Así que, todo lo que tú puedes ver en Instagram normalmente y bastante común. En donde todo es un enfoque físico. En donde cada uno puede o demuestra cada vez más cómo puede ponerse sobre dos manos. Sobre una mano, sobre un dedo, sobre la cabeza. Eso realmente es una práctica muy superficial. En donde solo tiene de yoga la palabra. Pero, si realmente en esencia y el camino no es algo íntimo. Sino que es tú estás mostrando en cuanto a práctica. Lo que sabes hacer con nuestro músico. Eso no es yoga. Lamentablemente eso no es yoga. Es simplemente una actividad física. Que te desarrollas físicamente bastante bien. Lo que no me da nada que ver con el tanto de los estudiantes. Así es que es un pléjaje hacia adentro. Y eso es yoga. Entonces, es donde debes intentar comenzar. Si es que ya me estás haciendo muy bien, bienvenida. Y es algo que te va a nutrir. Simplemente a nutrir. No es agua como una planta. En donde tú desde adentro no ves que está sucediendo. Simplemente tienes esa agua o la regala. Pero ya la tierra y las raíces. Entre ellas dos se encargan de intercambiar a una. Sus nutrientes y sus heridas. Una alimenta a la otra. Porque la raíz también de alguna manera descarga. Algunos tipos químicos para la tierra. O la absorbe de todo. O algo de nada. Entonces, ese es el intercambio. Y eso es lo que debe suceder en tu intimidad. Y antes de practicar y ir al cuerpo. Que es lo más... Parece divertido. Te voy a dejar con una frase que dijo Patavillo. Y si no sabes que es el maestro. Y se puede decir el precursor. El creador de ese método. Juan de Oñezillo. Un método de series constantes. Fijas y establecidas ya. Pero eso no solamente. Parece que fuera solo un trabajo físico. Intentra. En la viñanza de yoga. Ya sabes que es un trabajo profundo. También emocional y simponente. Él decía algo así como que el yoga es un camino hacia el interior. Y todo lo demás es solo circo. Entonces, reflexiona sobre eso. Sobre qué es tu sadana. Si tu sadana está enfocada solo a esforzarte por ponerte sobre la cabeza. Sobre tus manos. Por realizar solo infinidad de emociones para calmarte esa molestia. Y quedarte con el rollo terapéutico. O ese componente terapéutico que es importante. Pero ahí te quedas. No has profundizado. Solo quedas con la superficie. Con la parte de afuera de tu bombón. ¿Te acuerdas? De ese caramelo. De ese envoltorio. De ese papel dorado. De azul con esa belleza. No indaga hacia la villana. Hacia el centro. Hacia el corazón. Hacia lo que realmente tiene valor. Y si tu sadana está enfocada solo en la meditación. Solo medita. Medita. Te está perdiendo una parte importante también. Desarrollarte personalmente. Recuerda que ese cuerpo fuerte te va a permitir también permanecer más tiempo. En tu práctica meditativa. Si tu camino es una meditación. Y si tu camino es una práctica solo de lectura. Recuerda que te estás perdiendo esos dos componentes meditativos y físicos. Entonces. Que es una especie de varios engranajes que te van a ayudar a caminar hacia adelante. Pero debes empezar. Y debes empezar en la intimidad y en la soledad. No debes ni promocionarlo. Ni mostrarlo. Ni que sea algo común. De que solo te dedicas a mostrar solo lo que sabes hacer físicamente. Y lamentablemente tu parte emocional. O artificial o psíquica. No se puede mostrar en una foto. Entonces no la realicen. Reflexionando sobre todo esto. Vamos a empezar con nuestra asma. Recuerda que es uno de los ocho pasos. Esos ocho escalones. Para ir hacia adentro. Hacia más adentro. Hacia el corazón espiritual. Es lo único que te conoces. Y sabes que es real. Es decir. Todo lo demás está nominado por la barbaridad. Los esquíes. La magia. Que también es importante. Pero es solo uno de esos dos pasos. La asma. Entonces para empezar. Te puedes hacer colocar cómoda. Como un sentado. Sobre el pezcoilla. Sobre una manta. Sobre un poquito. Que para ti sea lo mejor. Y vas a. Como siempre. Enderezar un poco tu espalda. Enderezar esa columna. Cierra tus ojos. Y permite que poco a poco. La respiración baje de ritmo. Quizás ya llevas tiempo con tus ojos cerrados. Quizás solo estás sentado mirando. Sentado mirando. Y tu intención no es realizar ninguna práctica. Estás de paso. Entonces te invito. Que si has llegado hasta aquí. Al menos permanezca. Durante unos segundos. O un par de minutos. Colocada. Colocado. Con tu espalda recta. Separándote de ese sofá. De ese sillo. Tus ojos cerrados. Y llevando conciencia a la respiración. Empieza por ahí. O sigue por ahí. Comienza a soltar tu mandíbula. Tus dientes se separan. Tus lenguas se relajan. Tu respiración es un poco más consciente. Abre tus brazos. Inhalando. Dibujas un círculo a tu alrededor. Recuerda. Si puedes. No abrir tus ojos. Serán tres respiraciones. Y exhalando. Lleva las palmas juntas delante de tu corazón. Dos veces más. Puede seguir tu ritmo. Inhala. Dibujas un círculo a tu alrededor. Abre los brazos. Abre los brazos. Junta las palmas hacia arriba. Palmas juntas. Y exhalando de nuevo. Regresa. Palmas juntas delante de tu corazón. De nuevo. Dibujas un círculo a tu alrededor. Inhala. Palmas juntas. Y exhala. Manos delante de tu corazón. Muy bien. Ya has empezado. Haz bien esta típica pausa. Esta suave recondición. Vamos a estirar las piernas. Si quieres seguir tu camino, puedes seguir. Si solo quieres mirar, puedes mirar esa pierna. Pero participa al menos de manera consciente. Permanece aquí con tu mente y tu sentidos adentro. Lleva las manos atrás. Estira los brazos. Hombros hacia atrás. Mirada arriba. Talones empujando al frente. Aleja la barbilla del pecho. Y al exhalar, lleva la barbilla hacia adentro. Mirada hacia abajo. Inhalando. Aleja la barbilla del pecho. Mirada arriba. Exhalando barbilla. Inhalando una, dos manos. Exhalando regresas. Muy bien. Ahora dobla un poco tus rodillas. Intenta cogerte los pies por fuera de ellos. Por la cara externa. Endereza tu espalda. La hombros hacia atrás. Y atención. Barbilla el pecho. Y cerca. Coloca la frente en las rodillas. Ahora flexionas tu espalda. Sacas toda tu espalda. Ahora inhalando. Empujas tu corazón hacia tus piernas. Barbilla lejos del pecho. Mirada arriba. Exhalando ombligo hacia adentro. Corazón hacia adentro. Barbilla. Recuerda que lo vas a repetir una vez más. Intenta que haya conciencia en el movimiento y en la respiración. Inhala. Aleja la barbilla del pecho. Empuja el corazón hacia las piernas. Y exhala. Barbilla hacia adentro. Y mirada arriba. Muy bien. Junta la planta a tus pies. Separa las rodillas. Endereza tu espalda. Hombros hacia atrás. Barbilla lejos del pecho. Mirada arriba. Y exhalando. Te dejas caer hacia adelante. Llevando tus manos un poco más enfrente. Deja caer tu cabeza. Deja que tus rodillas se abran. Recuerda que no debes forzar. Concéntrate en la respiración. Conserva la calma. Y regresa. Vuelve lentamente. Muy bien. Junta las rodillas. Endereza un poco más tu espalda. Y coloca tu brazo izquierdo por debajo de las piernas. Mano derecha atrás. Mirada atrás. Por encima de tu hombro derecho. Respira tres. Respira dos. Y respira uno. Exhala. Muy bien. Cambias. Abraza ahora tus piernas por debajo de ella. Mano izquierdo atrás. Mirada por encima del ojo izquierdo. Respira. Exhala. Tres. Dos. Y uno. Exhala. Exhala. Nos vamos a colocar de pie. Y te vas a colocar en el centro del estirio. Y es uno en el centro del centro del estirio. Dibuja un círculo a tu alrededor. Brazos arriba. Palmas juntas. Mirada arriba. Atención. Exhala. Palmas juntas delante de tu corazón. Y alabrando tu espalda. Vas a bajar lentamente doblando tus rodillas. Y manos al lado de tus pies. Ahora flexiona tu espalda. Barbilla techa. Y mirada arriba. Tres. Dos. Cierra tus ojos. Uno. Regresa lentamente. Barbilla el pecho. Lo último es de desayas de tu cabeza. Y coloca ahora tus manos en las lumbares. Codos hacia atrás. Hombros hacia atrás. Empuja el corazón hacia el frente. Alega la barbilla del pecho. Mirada arriba. Respira. Tres. Glúteos fuertes. Y desmoleces en tus rumbares. O en tus cervicales. Interesa un poco más. Dos. Y uno. Exhala. Tres. Palmas juntas. Delante de tu corazón. Y atención. Pía izquierda delante. En el borde superior de la esterilla. Brazos ativos. Palmas juntas. Y talones en el aire. Tres. Dos. Concéntrate. Solo estás apoyada. Apoyada en tus deditos. Uno. Exhala. Regresa. Muy bien. Pía izquierda atrás. Y talas en las manos. Muy bien. Pía izquierda. Y derecho. Perdón delante. Brazos arriba. Palmas juntas. Talones en el aire. Mirada al frente. Tres. Dos. Y uno. Exhala. Regresa. Palmas juntas. Delante de tu corazón. Atención. Pía derecho atrás. Y pía izquierda. Y pía izquierda. Y pía izquierda. Y pía izquierda. De nuevo. Palmas juntas. Delante de tu corazón. Talones en el aire. Y alabes brazos arriba. Te alargas como si quisieras tocar el techo con la yema de los dedos. Tres. Dos. Y uno. Exhala. Regresa. Talones al suelo. Palmas juntas. Muy bien. Manos en la cintura. Pía izquierda. Delante. Y deja todo el peso en el pie izquierdo. Rodilla derecha. De hecho. Te quedas ahí donde estás. Te enderezas. Tres. Solo estás sobre tu pie izquierda. Dos. Mirada al frente. Concentración. Y uno. Exhala. Regresa. Pía derecho en el suelo. Ahora el izquierdo. Pies juntos. Rodilla izquierda hacia tu pecho. Hacia arriba. Endereza tu espalda. Tus manos pueden estar en la cintura. En tu corazón arriba. Tres. Pero debes repetir lo mismo. Y se quedan. Dos. Y uno. Regresa lentamente. Y eso. Atención. Samastitihi. Manos delante del corazón. Exhalas todo el aire. Ombligo, abdomen, ansiedadero. Inhala. Dibuja un círculo a tu alrededor. Ombligo. Baja hasta hasta un abrazo en arriba. Palmas juntas. Mirada arriba. Y exhalando. Baja lentamente a colocar tus manos al lado de tus pies. Lleva la pierna derecha atrás. En un paso largo. Dobla y apoya la rodilla derecha. Coloca la empeina derecha. Mirada arriba. Respira. Y tres. Tranquilidad. Dos. Conciente. Recuerda que debes buscar el mayor tiempo posible una concentración. Un viaje hacia adentro. Sin copiar ni evitar todo. Solo seguir a través de la conciencia. Y exhala. Regresa. Pierna izquierda atrás. Dibujas una plancha. Y desde ahí apoyas las rodillas al suelo. El pecho y la barriga entre los manos. Ahora colocas el ombligo donde tenías el pecho. Y es el punto de atrás. Y desde ahí glúteos fuertes. Respira. Tres. Nada. Hombro. Llego de las orejas. Dos. Y. Mantén la calma. Necrisas. Uno. Y exhala. Cambia tus pies. Trazos fuertes. Sube lentamente hacia arriba. Y hacia atrás. Dibujas una V invertida. Atención. Estira del todo tus piernas. Apujando los talones hacia el suelo. Y al exhala. Doblas un poco las rodillas. Apujando las caderas hacia arriba. Y. Cinco respiraciones. Cuatro. Paderas más arriba. Tres. Dos. No colapses la parte posterior de tus piernas. de las glándulas del todo, y exhala, regresa, rodillas al suelo. Busca cuatro puntos de apoyo de manera totalmente vertical, hombros con muñecas y rodillas con cadenas. Alega la barbilla del pecho, mirada enfrente. Exhalando, ambigüe hacia adentro, barbilla del pecho. Una vez más, inhalando, aleja la barbilla del pecho, mirada enfrente. Deja el movimiento natural de tus partes posteriores, exhala, barbilla del pecho, mirada atrás, ambigüe hacia frente. Inhalando una vez más, barbilla del pecho, mirada frente, palma y tranquilidad. Y atención desde ahí, exhala caderas arriba y atrás. Rodilla izquierda en el suelo, segundo la izquierda, y coloca el pie derecho delante entre las manos. Coloca el empeine de tu pie izquierdo, mirada al frente, ojos cerrados, palma. Tres, respiraciones conscientes. Dos. Y uno, exhala, regresa. Lleva el pie izquierdo delante, lo juntas con el derecho aquí juntos. Y exhalando manos atrás de tus rodillos, acerca tu pecho, tu abdomen a las piernas, mirada atrás y hombros lejos de las orejas. Sin colapsar los hombros, al tirar de tus brazos, de tus manos, hacia adelante. Baja un poco la cadera, dobla las rodillas, brazos al frente, espalda larga. Y desde ahí, inhalando al sur, mirada arriba, corazón al cielo. Exhala palmas juntas delante. Una vuelta más, sin correr, sin risas, inhalando brazos arriba. Entonces, extiendes un poco más hacia atrás y exhalando manos al suelo. Al lado de tus pies, te acercas a tus piernas. Que no haya espacio entre tu pecho y tu abdomen y los músculos de las piernas. Pierna izquierda atrás, en un paso largo. Y atención, rodilla izquierda en el suelo. Mirada al frente, empuva las caderas hacia adelante. Ahora solo inhalaremos una vez. Y al exhalar, lleva la pierna derecha atrás y dibujas una plancha. Tus rodillas se apoyan en el suelo, el pecho y la barbilla en el suelo. Observa que las caderas quedan altas, tu barriga no toca el suelo ni los músculos de tu izquierda. Solo la barbilla, el pecho, las dos manos, los rodillas y los músculos. Desde ahí colocas el ombligo delante entre las manos, hombros hacia atrás, mirada al frente, inhalando. Y brazos fuertes, deshala, caderas atrás y caderas arriba. Vamos un poco más dinámico. Pie izquierdo delante entre las manos. Y rodilla derecha, empuena en el suelo. Mirada al frente, empuva las caderas hacia abajo y hacia adelante. Inhala. Y pie derecho adelante, pies juntos. Exhala, mirada atrás, acércate a la izquierda. Luego bajas un poco las caderas, brazos al frente. Y desde ahí inhalando, brazos arriba, abre tu sombra arriba. Exhalando delante de tu corazón. Una vuelta más, de la misma manera. Inhala, brazos arriba. De manera más dinámica. Abres y llevas la vida de arriba, glúteos fuertes. Exhala, manos al suelo. Pierna derecha atrás, sin apoyar la rodilla. Tirada al frente. Inhalas. Y desde ahí llevas la pierna izquierda atrás. Dibujas una plancha. Y exhalando rodillas en el suelo, pecho, barbilla y en el suelo. Inhala, cobra, son língoles en el suelo. Y exhalando, brazos fuertes. Caderas atrás y caderas atrás. Derecha adelante entre las manos. Pie derecha adelante entre las manos. Sin apoyar la rodilla izquierda, baja las caderas. Mirada al frente. Y pie izquierdo adelante. Pie exhalando. Exhalas. Barbilla al pecho. Mirada atrás. Caderas bajas. Brazos al frente. Y desde ahí alargas la espalda. Brazos arriba. Y atención. Exhala. Vuelve a llevar las manos al suelo. Al lado del suelo. Pierna izquierda atrás. Sin apoyar la rodilla. Mirada al frente. Pierna derecha atrás. Planchas. Y abajo. Rodillas. Pecho. Carbilla. Desde ahí ombligo donde tenías el pecho. Mirada al frente. Mantienes el ombligo en el suelo y los brazos flexionados con los codos delante finos. Desde ahí exhalando, caderas atrás. Y caderas atrás. Puedes estirar del todo las piernas. Primero, después toma un poco las rodillas. Para que sean las caderas las que empujan más hacia arriba. Y izquierdo adelante entre las manos. Rodilla en el aire sin tocar el suelo. Mirada al frente. Y pie derecho adelante. Y es continuo. Exhala. Mirada atrás. Y acércate a los muslos de las piernas sin necesitar doble de las piernas. Atención. Caderas más bajas. Y brazos al frente. Nos sentamos como si esperamos en la silla. Tres respiraciones. Concéntrate. Inhala dos. Uno. Inhala. Y desde ahí empujas hacia arriba. Estira las piernas. Brazos arriba. Y exhalando manos delante. Vuelves a Tadasana. Hombro o pleno de las orejas. Y atención. Dejas todo el peso en el pie izquierdo. Y con tu mano izquierda te coges la rodilla derecha. Intentando mantener todo el equilibrio. Recuerda que puedes salvar un poco si te hace falta. Una pared, una silla, una mesa. Y desde ahí brazo derecho atrás. E intentas llevar la mirada atrás. Hacia la mano derecha. Tres. Si necesitas volver, vuelves. Continúas. Dos. Dentro de tus posibilidades. Recuerda que estás para todas. Todos estás. Uno. Y exhala. Regresa. Vuelve al frente. Y desde ahí con la calma. Y exhala. Y relaja. Pierna izquierda. Todo sobre tu pie derecho. Pierna izquierda hacia tu pecho. Mano derecha en la rodilla izquierda. Te rodeas. Que tus deditos creen por fuera. Si puede ser. Tu brazo izquierdo atrás. Mirada a la mano izquierda. Tres. Dos. Uno. Y exhala. Regresas. Lentamente. Y de nuevo pies juntos. Y calas. Manos en la cintura. Pierna derecha atrás. En un paso medio. Y colocas tu talón en el suelo. Tienes tus piernas estiradas. Tu cuadra es el activo. Tu rótula hacia adelante. Hacia arriba. De tu pierna izquierda. Y tu pierna derecha. Tienes el talón un poco más atrás. De los dedos del pie derecho. Tus glúteos fuertes. Y desde ahí comienzas a empujar tu glúteo derecho. Hacia la izquierda. Y tu muslo de la pierna izquierda. Hacia atrás también. Al igual que el muslo de la pierna derecha. Que rota más fuerte. Brazos en cruz. Tienes tu brazo izquierdo está hacia adelante. Tu brazo derecho hacia atrás. Dos. Y uno. Atención. Te alargas. Y inhalando. Como si quisieras tocar algo adelante. Y exhalando. Mano izquierda entre el pie y la rodilla. Brazo derecho arriba. Y la mano derecha. Tres. Concentra. Respira con calma. Cada asana debe permitirte respirar. Respirar con calma. Dos. Ser consciente de esa respiración. Y uno. Exhala. Regresa. Atención. Mirada al pie izquierdo. Y ahora. Lleva tu mano derecha al suelo. Al lado de tu pie izquierdo. Si te hace falta. Colócate algo de apoyo. Ya sabes. Mira tu talón derecho hacia atrás. Y desde ahí. Brazo izquierdo arriba. Y mirada a la mano izquierda. Si te cuesta mantener las piernas totalmente estiradas. Doblas un poco la rodilla. Sin colapsar la parte posterior de tu rodilla. Dos. Y uno. Exhala. Regresa. Mirada hacia el pie izquierdo. Dobla un poco la rodilla izquierda. Apoya de nuevo el talón derecho atrás. Y ahora tu brazo derecho lo vas a llevar hacia atrás. Y lo vas a colocar en la cintura. La parte posterior. Atrás. De tu lado. Tu costado derecho. Brazo izquierdo arriba. Y ahora. Les comprimimos. Todo el lado izquierdo. Les estaba comprimiendo el asma. Nunca te lo has entendido. Lleva todo hacia atrás. Alargando el costado izquierdo. Y tu mano derecha te ayuda a profundizar. Un poco más. Y tus glúteos están fuertes. Tu rodilla izquierda está sobre el pie. Sobre el talón. Izquierdo. Tres. Dos. Tu mirada puede ir hacia la mano izquierda o hacia arriba. Y colapsar la cervical. Uno. Y exhala. Regresa. Muy bien. Manos en la cintura. Dobla un poco la rodilla izquierda. Ahora un poco más. Baja las caderas. La rodilla derecha se puede doblar un poco. Y brazos arriba. Tres. Si te cuesta mucho apoyas la rodilla derecha del suelo. Pero mantén la atención, la concentración y la disciplina. Uno. Y exhala regresa. Manos al suelo. Atención. Pie derecho delante. Pies juntos. Alarga un poco las piernas. Estíralas. Puede ser. Y después doblas un poco las rodillas. Y manos sobre los muros de tus piernas. Enderezando tu espalda. Las caderas un poco más bajas. Como si te cueras el sentado. Y desde arriba tienes que tener la posibilidad de ver entre tus rodillas los dedos pulgares. Entre tus pies. Es una manera de identificar que estás en una composición bastante correcta. Porque tus rodillas están en la misma altura que los dedos. Dos. Y atención. Al uno. Estiras las piernas. Dibujas un círculo a tu alrededor. Inhalando profundamente. Y exhalando. Regresas con las manos. Contra las piernas en el corazón. Y trazas. Permite estar unos segundos. En que estuvié en calma. Recuerda que se puede participar de muchas maneras. Tan solo utilizando tu cuerpo. Tan solo utilizando tu atención. O alguno de tus sentidos. También estás participando. Mientras permanezcas conscientemente aquí. Si no sigue tu camino. Muy bien. Vuelve de nuevo. Manos en la cintura y ahora la pierna izquierda atrás. Misma sasana. Un paso medio. Sin que sea muy largo. De nuevo de la misma manera. Rótula muslo de la pierna derecha hacia arriba activa con el muslo derecho y mirando hacia afuera. Muslo izquierdo a la vez gira hacia afuera. Y tu glupio derecho empuja hacia atrás. Tu corazón, tu pecho mira en la dirección hacia donde debía ir el brazo izquierdo y hacia donde manda los dedos de la izquierda. Darlo en la izquierda un poco más atrás. Brazos y cruz. Mirada a la mano derecha. Hombros lejos de las orejas, soltando tensión. Tres. Respira con calma. Tan solo te estás preparando. Recuerda hacia donde vas. Imagina, visualiza, dibuja lo que vas a hacer. Uno. Estás preparando todo lo que representa. Mente, emociones. Pensamiento, sentimiento, físicamente uno. Y exhalas. Libera extensión. Atención. Inhalas y alargas como si quisieras tocar algo delante, pero sin doblar la rodilla derecha. Y exhalando puedes colocar tu mano derecha entre el pie de la rodilla, en la tibia. El brazo izquierdo arriba, alineado con el derecho. Mirada hacia la mano izquierda. Si tienes molestias cervicales, o te duele un poco el cuello, puedes mirar hacia abajo. Pero intenta mantener el corazón orientado hacia arriba. Dos. Debes respirar con calma. Uno. Y exhalas, regresas. Mirada al pie derecho. Atención. Ahora tiras un poco tu pie izquierdo, manteniendo el talón en el aire y tu mano izquierda en el suelo. Al lado del pie derecho. Vamos a hacer una contrapostura, pero dentro de la misma asana. Brazo derecho arriba, en torsión. Y mirada a la mano derecha. El talón izquierdo en el aire te facilita un poco el giro de la cadera. Glúteos fuertes y muslos fuertes. Dos. Uno. Suelta tensión. Exhala. Mano derecha al suelo. Desde ahí doblas un poco la rodilla izquierda. Y apoyas bien el pie del talón izquierdo en el suelo. Mano izquierda en la cintura. Y desde ahí comienzas a elevar el cuerpo, el brazo derecho hacia arriba y el brazo derecho hacia atrás. Recuerda que tu mirada puede ir a la mano o hacia arriba, hacia el brazo del cuello. Tus caderas están fuertes. Tu abdomen, tu glúteo, tu suelo peli. Respira. Tres. Estás alargando todo tu costado derecho que antes estaba comprimido. Uno. Y exhala, regresa. Muy bien. Manos en la cintura. Talón izquierdo hacia atrás. Doblas un poco más por la rodilla derecha. Brazos fuertes y brazos arriba. Piernas fuertes. Respira. Concéntrate. Tres. Dos. Y uno. Exhala. Regresa. Muy bien. Manos al suelo. Pie izquierdo del alto. Atención desde ahí. Palones en el aire. Y manos sobre los núcleos de las piernas. Mirada al frente. Tres. Concéntrate. Dos. Y uno. Inhala. Súbe sin apoyar los talones al suelo. Brazos arriba. Aquí es en punto. Te alargas hasta tocar el cielo. Esa es tu intención. Y exhala. Talones al suelo. Y manos. Juntas delante de tu corazón. Palacios. Vuelves atrás. En postura y punto de observación. Observa y siente los latidos de tu corazón. Observa y siente todo aquello que está pasando por tu mente. Todo aquello que estás sintiendo en tu cuerpo. Todo aquello que escuchas, hueles. Todo lo que percibes a través de tus sentidos. Muy bien. Volvemos lentamente. Volvemos a la movilidad. A la acción. A la acción dinámica. Pies separados en el ancho de las caderas. Brazos arriba. Inhala sur. Aleja los hombros de las oleras. Exhala. Manos al suelo. Te colocas las manos de nuevo al lado de tus pies un poco más abiertos. Rodillas un poco robladas. Y abdomen y pecho a las piernas. Pierna derecha atrás. Y atención. Talón derecho en el suelo. Cadera un poco más baja. Intenta el talón alinearlo con el pie izquierdo, el derecho. Abre más el pecho. Brazo derecho arriba. Y brazo derecho hacia adelante. Manteniendo y buscando un ángulo recto desde la mano hasta el talón. Pasando por el hombro, la cadera y la rodilla. Tres. Dos. Recuerda que tu mirada va a la mano derecha. Y tu mano izquierda está por fuera del pie izquierdo. Si necesitas altura, puedes colocarte algo debajo de ella. Uno. Y exhala. Regresa. Mano derecha al suelo. Atención. Rodilla derecha en el suelo. Y mano izquierda donde está el pie izquierdo. Pierna izquierda atrás. Y empujas el talón hacia atrás. Con tu rodilla derecha apoyada. Brazo derecho hacia adelante. Concéntrate. Concéntrate mirada a la mano derecha. Tres. Glúteo izquierdo activo. Uno. Y exhala. Regresa. Vuelves. Manos en el suelo. Atención. Mirada al frente. Inhala. Y exhala. Caderas arriba. 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 De una por otra. Talón izquierdo en el suelo. Intentas alinear talones. Abres espacio entre tu abdomen y tu pecho. Brazo izquierdo activo. Recuerda que tu mano derecha está por fuera del pie. Y brazo izquierdo hacia adelante. Mirada a la mano izquierda. Glúteos fuertes. Tres. Activa el suelo pélvico. Abdominicusas. Adentro. Uno. Mismasana anterior. Y exhala. Regresa. Mirada al pie derecho y mano izquierda al suelo. Rodilla izquierda en el suelo. Mano derecha donde tenías el pie derecho. Pierna derecha atrás. Empujando con el talón. Hacia atrás. Brazo izquierdo al frente. Si te molestan las rodillas puedes colocar algo debajo de ellas. Respira uno. Y exhala. Regresa. De nuevo vuelve. Rodillas bien apoyadas. Cuatro puntos de apoyo. Mirada al pente. Inhalas. Y exhala. Caderas arriba. Empuja los talones hacia abajo. Y las pedras hacia arriba. Y exhala. Uno. Exhala. Regresa. Rodillas hacia el suelo. Y atención. Cambia los empeinos de tus pies. Y te sientas sobre tus tobillos. Y te sientas sobre tus tobillos. Y te sientas. Solo van a ser cinco respiraciones. Permite que tu mente se concentre para que se aleje de esa sensación que sea incómoda. No huyas. No huyas. Exhalas todo el aire. Inhalas. Exhalas de nuevo. Todo el aire. Cuatro. Y inhalas. Exhalas. Sueltas. Relajas. No lleves la atención a esa parte del cuerpo que está incómoda. Inhalas. Estás desarrollando fuerza. Valor. Determinación. No te vas a romper. No vas a perder los pies. Exhala. Inhala una última vez. Y exhala. Muy bien. Cambia tus pies. Coloca los deditos. Los desampillados. Y ahora de nuevo te sientas sobre tus calones. Ahora estás un poco más elevada. Elevada. Mira de la frente. Que tus calones estén bien debajo de cada glúte. Y regresa. Volvemos. Usa tus piernas atrás. Y te sientas. Con tus piernas cruzadas. Enderezas aún más tu espalda. Y si te hace falta puedes colocarte una mano. Acercarte en una silla. Debe ser un momento cómodo. Relativamente cómodo. Algo que te dé más alineación rodilla-cadera. En la misma altura. Lo que necesites. Estaremos realizando 20 respiraciones conscientes. Cada exhalación te lleve a un camino más exagerado. Inhala conmigo desde la base de la columna. A través de tu columna. Imagina que el aire hace todo ese recorrido hasta llegar al tope de la cabeza. Y exhalas lentamente desde la columna. A través de tu columna. A través de tu columna. Inhalas. Inhalas. De la misma manera desde la base de tu columna hasta la columna. Exhalas. Desde la columna hasta la base de la columna. Solo visualiza. Sientelo y imaginas que así sucede. Inhalas. Y desde la columna hasta la base de la columna. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Recuerda que la intención es ir hacia adentro poco a poco. Estás en una práctica de pata raya. Yo. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Si notas alguna incomodidad en tu cuerpo. En este momento puedes sentir a tus piernas. Puedes reacomodarte. Pero de manera lenta. Si puedes ser sin abrir tus ojos. Si no, sigue aquí. Exhalando. Inhalando. Exhalas. Inhala. Inhala. Busca la calma. Exhala. Estás indagando, desarrollando, investigando toda esa parte sí emocional, espiritual. Inhala. Exhala. Sin tensión. Libera cualquier tensión que tengas en dientes, mandíbula, ojos, mejillas. Sigue respirando. Clavículas. Hombros. Brazos. Piernas. Exhala. Todo es tranquilidad. Todo es paz. No hay presión. No hay temor. No hay miedo. No hay respeto. Absoluta plenitud. Exhala. Última inhalación. Acompáñame. En tres, dos, uno. Inhalamos todas y todos juntos. Llenas tu abdomen, llenas tu abdomen, en tu pecho y la parte alta de tu espalda y llegas hasta la coronilla. Y exhalamos hasta la base de la cabeza. Y exhalamos hasta la base de la columna, liberando toda la tensión. Muy lentamente, si puedes, ¿sabes dónde estás? Estiras tus piernas. No solo escucha, no solo escucha, intenta seguir todo a través del voz y te tumbas sobre tu esterilla, sobre el suelo, sobre la manta donde estás. Estiras tus piernas para entrar a un pequeño shavasana, un pequeño shavasana antes de tu vela de salvagasa, invertida, o de al menos llevar las piernas hacia arriba. Tu cuerpo descansa, tu mente descansa. Tu respiración se calma, tus pensamientos los observas, no es mantener la mente en blanco, es un exilio. Es simplemente mantener la mente concentrada y atenta, y estar en constante observación de ella, que viaja a través de ella. Recuerda de nuevo, siempre te lo recuerdo, el viaje es hacia él. Hacia la auto-observación. Respira profundamente desde tu abdomen para volver, y exhala, vuelves. Vas a llevar tus rodillas al techo, y las piernas hacia arriba, y hacia atrás. Acomodas bien tus hombros debajo de la espalda, y si puedes, sube las piernas hacia arriba. Respira con calma y comienza a volver, rodillas hacia tu frente, y puedes continuar sus puertos, sin violencia. Regresas, regresas con tu espalda al suelo, vértebra a vértebra. Dejas tus pies apoyados, y atención, ahora los últimos se basan. Vamos a juntar la planta, vamos a juntar la planta de tus pies, vas a relajar y conectarte con bares al suelo, manteniendo las rodillas separadas. Necesitas colocar algo debajo de tus rodillas, pero en tu pierna, en tu pierna lo haces. Algo debajo de tus pies, que te permita soltar, exhalar, mantener la quietud, lo que te puedas permitir, la concentración. Recuerda que nada de lo que sucede alrededor es culpable, solo el último es la herramienta y la capacidad de mantener tu presente. Empieza por observar como respira el aire de inhalas, la sensación kinestésica de ese aire de inhalar, como entra a través de tus nariz, y como lentamente al exhalar lo expulsa. Empieza por observar como respira el aire de inhalas, la sensación kinestésica de ese aire de inhalas, y como lentamente al exhalar lo expulsa. Puedes empezar tu camino de regreso. Puedes ir lentamente avanzando tus piernas, realizando cualquier torción que desees hacia la derecha, hacia la izquierda, balanceándote suavemente, buscando tu lado derecho. Y cuando lo decidas incorporándote y sentándote, donde te sea más cómodo, o como te sea más cómodo. Espero que en este momento haya sido una oportunidad para volver a ti. Si tienes alguna oportunidad o algún momento más frío, a esa disposición. Y que cuando realices tu práctica personal, cuando realices ese momento íntimo, sea para ir hacia él. Lo que te haga falta, lo que necesites, empieza por un minuto, empieza por treinta segundos, empieza por tres respiraciones cuando son los ojos cerrados. No tiene que ser una hora. Y esos tres segundos, esas tres respiraciones, son el comienzo para comenzar a caminar. Y solo empezará a construir los cimientos de ese gran edificio y ese gran torno, ese gran castillo. Pero debes empezar, al menos con tres respiraciones conscientes cuando son los ojos cerrados. Gracias por participar, por estar aquí. Namasté. Gracias. 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 Gracias.